Ayudan a sus vecinos, son emprendedores, te tratan bien, promueven su propio sustento. Compra cerca, compra en la tienda de tu barrio, ellos y tú estarán bien. Lejos del sensacionalismo, al lado de la verdad, la W le informa. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, nos conectamos a esta hora de la mañana con la doctora Jimena Albuja, directora del Hospital Municipal de Cuenca. Le damos la más cordial bienvenida, ella nos recibe a través de la plataforma virtual del Zoom. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por permitirme transmitir por medio de su prestigiosa emisora a toda la ciudadanía las noticias que estamos haciendo productivas en el Hospital Municipal. Doctora, ¿se ha podido ya reincorporar a este punto, a esta etapa, la consulta externa del hospital en las diferentes especialidades? Así es, estamos trabajando incansablemente con el equipo de la Fundación para brindar este servicio que mucha demanda ha tenido en nuestro medio en este tiempo de la pandemia, ya que estamos más enfocados en el COVID, que es lo lógico por la emergencia sanitaria, pero no podemos olvidar tratar a los pacientes con enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas, a los pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas articulares, niños que llegan con anemia, deshidratación y otras causas que son prioritarias también día a día. Ciertamente, si bien la atención está enfocada en el combate, en la prevención, en la ayuda de esta pandemia del coronavirus COVID-19, la gente no se ha dejado de enfermar de las diferentes patologías. ¿Qué especialidades concretamente está ofreciendo en la actualidad el Hospital Municipal de Cuenca? Así es, nosotros ofrecemos el área de neurología, ginecología, pediatría, endocrinología, medicina interna, urología y cirugía general. Está abierta la atención de lunes a sábado en diferentes horarios con diferentes especialistas para brindar esta atención de calidad al usuario. ¿Qué costo tiene realizarse cualquiera de este tipo de consultas externas? Porque ya me imagino que el tema de una cirugía, en el caso de requerirlo, tendría otro tipo de valoración. Así es, la consulta IES, la más baja en el mercado, tiene de 7 dólares en la forma privada, pero también atendemos a pacientes del IES cuando llegan con la hoja de referencia desde el Instituto del IES. Entonces, nosotros verificamos con la copia y el original de la cédula para poder dar este servicio al usuario. ¿Cómo poder acceder a un turno o una cita para hacerse atender por este módico costo? Usted puede llegar al hospital por la ventanilla de admisión o puede llamar también a nuestros teléfonos. En este caso, tenemos el de 290-1250 extensión 2001 para que pueda acceder a una cita previa. O si no, se acerca al hospital y puede adquirir incluso casi inmediatamente la cita porque sí tenemos cupos a diario. Por lo general, máximo puede esperar uno o dos días para tener la atención. Pero el hospital se ha caracterizado por dar una atención mensual incluso a 5.099 pacientes para que sepan la capacidad, la cobertura que hemos tenido usualmente. Ahora ha bajado la cobertura porque los pacientes tienen temor de ir a un hospital y también porque no estaba aperturada la consulta. Pero ahora estamos dando este anuncio a toda la ciudadanía para que se acerque con confianza porque estamos manejando los protocolos de bioseguridad con alta responsabilidad en el hospital. ¿No hay un riesgo mayor al acudir a una casa de salud de un posible contagio? Siempre hay un riesgo. Por eso nosotros estamos manejando esos protocolos de bioseguridad tanto para recautelar la salud de las personas que trabajan con nosotros en la fundación y las personas que llegan por cualquier motivo. Incluso en el hospital estamos trabajando con un servicio de triaje respiratorio que se diferencia de la emergencia. ¿Por qué hicimos esta separación de servicios? Para que el paciente que llegue por problemas respiratorios sospechosos de COVID vaya directamente a esta área de triaje respiratorio en el cual está el personal totalmente capacitado para poder valorar al paciente. Y los pacientes que lleguen por otra sintomatología, por ejemplo, una deshidratación, una crisis hipertensiva, una diabetes descompensada, partos, cesáreas o problemas que tengan que ser operados, inmediatamente tienen que ir a la emergencia. Está totalmente separado lo que es triaje para evitar este mismo contagio que pueda ocurrir en un hospital. Bien, estamos conversando con la doctora Jimena Albuja a través de la vía telemática y es directora del Hospital Municipal de Cuenca. Conocemos que ustedes también están haciendo la prueba rápida para el coronavirus. ¿Aún tienen la capacidad de seguir con este servicio? ¿Y qué precio tiene? Así es, debido a la demanda que tenemos y cumpliendo con el protocolo, incluso el Ministerio de Salud Pública, en la que nos indica que los pacientes que lleguen por la emergencia y que requieran hacerse la prueba rápida, lo estamos haciendo. El costo es de 35 dólares por lo pronto, hasta conseguir proveedores que nos den un costo más bajo para poder seguir brindando este servicio de calidad al usuario. También contamos, trabajamos con el laboratorio LEVAC para las pruebas PCR. Estamos también brindando este servicio de las PCR. Nosotros ya cumplimos con la meta de las mil pruebas gratuitas de PCR junto con el laboratorio LEVAC. Y ahora seguimos el convenio con este laboratorio de alta especialidad para seguir brindando este servicio a un costo de 100 dólares. Bien, ahí están los datos importantes de los cuales usted puede beneficiarse, puede requerirlos, puede utilizar este servicio que ofrece el Hospital Municipal. Para hacerse cualquiera de estos tipos de pruebas que ustedes están ofreciendo, ¿es necesario hacer quizás una cita previa? Pueden llamar al teléfono que les había indicado, el 290-1250, extensión 2001, para reservar su cita, con mayor tranquilidad para que vaya directamente a la hora indicada, porque las pruebas PCR se hacen de lunes a viernes de 8 a 12 del día. Y las pruebas rápidas sí son las 24 horas, porque como le había comentado, dentro de los protocolos de manejo de las pruebas rápidas del Ministerio de Salud Pública, pueden ser utilizadas en los pacientes que lleguen por emergencia. Entonces, a ellos tienen que atenderse las 24 horas del día. Bien, ahí está la información. La doctora Jimena Albuja es directora del Hospital Municipal de Cuenca. Nos ha acompañado en este espacio de la hora clave. Muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias, doctor Valencia. Muy buenos días. Nos vamos a una breve pausa. De regreso continuaremos. Hay más temas que usted debe conocer en esta jornada de día jueves 25 y usted lo escuchará acá en la W. Inicia publicidad en la W.